¿Qué pasaría si los hilos del pasado los tejiéramos con el futuro? Mediante procesos creativos que nos permitieran innovar, generando valor en productos y servicios de alto impacto social, económico y cultural. La respuesta a esta pregunta la conocerás en la charla informativa de la maestría en Diseño Textil y Creatividad, que se realizará el viernes 11 de marzo de 2016, a las 18 horas. En las instalaciones de Cime Moda. Confirma tu asistencia en el teléfono 3825 5917 y en el correo electrónico rp.cimemoda.com.